Mira, pacientes con glaucoma ya tienen una nueva alternativa. Se trata de una cirugía que dura unos cuantos minutos mediante un novedoso láser que consiste en la aplicación de una sonda sobre la superficie del ojo que regresa a la normalidad de la presión ocular y evita en un 90% que el paciente quede ciego. El glaucoma no tiene cura, solo tratamiento. Todos los tratamientos de glaucoma se enfocan en reducir la presión intraocular y la mayoría de los casos se tratan primero con gotas oftálmicas que se ponen una, dos o varias veces al día y a veces necesitan más de una combinación. En ocasiones es necesaria una cirugía, sobre todo cuando las gotas oftálmicas ya no funcionan, pero pueden llegar a presentarse complicaciones al momento de cicatrizar. La tecnología le permite ahora a los cirujanos operar mediante un láser que emite micropulsos y que actúan al interior del ojo sin producir daño en el tejido, consiguiendo una disminución de la presión ocular. Este es un láser que se llama láser transescleral, que es de un tipo que se llama micropulsado. Es un láser que a diferencia de las versiones anteriores no produce destrucción de tejido y es más benigno. La gran ventaja es que se aplica por fuera del ojo sin tener que abrirlo. Lo que hace es abrir la vía secundaria de salida del líquido que se llama humor acuoso, es decir, produce una mayor salida del líquido que ya rellena el ojo y de esa manera la presión intraocular se reduce. En promedio este tipo de cirugías duran entre 3 y 5 minutos por persona. Primero el cirujano trabaja con un ojo, posteriormente se le da otra fecha al paciente para que regrese y se trabaje con el siguiente ojo. Y una de las grandes ventajas, como estamos viendo, se puede trabajar con varios pacientes al mismo tiempo. Tan solo en el 2016, en la Ciudad de México fueron atendidos 2,384 pacientes y en 28 de los casos se les intervino quirúrgicamente con el método tradicional. Hasta el momento, con este nuevo láser se han operado 50 personas, como José Roberto, quien ahora goza de buena presión ocular. Me hicieron el proceso, no es doloroso, o sea, te atendiste sin todo, a pesar de la anestesia del paciente, es una ligera molestia, pero muy tolerable. Y ya con el paso del tiempo voy recuperando la visión. Los resultados son estables y en el 90% de los casos se consigue reducir o controlar la presión ocular en una o dos sesiones. Y los cambios se aprecian, Javier, a los dos o tres meses de la cirugía. Esta es una alternativa que ayudó a reducir los medicamentos que usan los pacientes con glaucoma. Con buenas noticias, medimos el pulso esta noche. Así es, Mariano, una muy buena noticia. Gracias.